La misión del Fondo Monetario Internacional, que llegó al país a inicios de este mes para mantener conversaciones con varios sectores gubernamentales y civiles, además de analizar el panorama para ver si vale la pena o no, la afirma nuevamente un compromiso económico con Honduras. De acuerdo a miembros del Gabinete de Gobierno, las expectativas son muchas y solo falta afinar un punto dentro del análisis. Prácticamente solo hay un punto pendiente por seguir avanzando. Nosotros hemos hecho una propuesta formal, que obviamente ellos se la llevan como parte del proceso, pero hay un tema que queremos destacar y es que el objetivo de ambas partes es seguir este proceso a fin de lograr el acuerdo dentro de los cronogramas que nosotros ya habíamos establecido, así que es parte del proceso y eso es importante que la ciudadanía lo pueda entender. De acuerdo al jefe de la emisión del FMI, Lisandro Abrego, las conversaciones han sido productivas y se han logrado importantes avances. Las conversaciones han sido productivas y se han logrado importantes avances hacia el logro de un acuerdo sobre políticas macroeconómicas y reformas estructurales. El objetivo principal del programa es preservar la estabilidad macroeconómica de Honduras, así como mejorar las condiciones para un crecimiento sostenible y apoyar los esfuerzos para reducir la pobreza de manera que sea fiscalmente viable. Este viernes trascendió que el gerente de la NE, Emil Howitt, dejaría cargo a raíz de la crisis que atraviesa la estatal eléctrica, tema de discusión que los personeros del FMI reanudarán, reanudarán conversaciones la próxima semana, esta vez en Washington. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En imágenes de Eduardo Núñez les informó Paola Paz.